Esta semana Deadpool ha vuelto silenciosamente a Steam, The Flock propone algo no muy convencional y por supuesto hablaremos de todo el tema de Dead Island 2, no os mováis porque ya empezamos. Y lo hacemos el día 14 de julio con Guild of Dungeonieren, un juego con un nombre cuyo único objetivo es que yo me equivoque al pronunciarlo. Tiene unas mecánicas muy parecidas al Munchkin, tendremos una baraja de cartas con varios tipos, enemigos, tesoros y pasillos, e iremos colocándolas según sea necesario para cumplir ciertos objetivos. Al derrotar a nuevos enemigos nos darán diferentes cartas de equipo que nos ayudarán en futuros combates. Es muy recomendable que al menos lo probéis. Otro que merece la pena que probéis si no lo habéis hecho ya es Dragon Age Inquisition, y es que ahora ya hay disponible en Origin una demo de 6 horas para jugarlo. No se sabe durante cuanto tiempo estará disponible esta demo, pero me parece una idea fantástica y espero que más desarrolladores tomen ejemplo. Poder probar un juego antes de comprarlo es algo imprescindible desde mi punto de vista. La exploración en Fallout 4 es algo que preocupa a mucha gente, y ahora tenemos un video de jugabilidad sin cortes en el que se muestra un poco de cómo va a ser. Los que jugasteis a los anteriores ya sabéis que esto es solo un pequeño ejemplo de lo que nos podremos encontrar, pero bueno, se agradece que vayan mostrando cosas. Al contrario, Total War Warhammer todavía no ha mostrado nada de jugabilidad, pero al día 30 se sacará una versión de desarrollador a la luz para ver al fin cómo se mueve. Por el momento solo contamos con un trailer cinemático que utiliza el motor del juego, por lo que aprovechad para arrepiñar un poco las unidades que estarán disponibles. Eso sí, he hecho en falta algo más de sangre, lo veo todo muy limpio. Seguimos con Warhammer, pero en este caso con la parte 40.000, y es que Inquisitor ha sido anunciado oficialmente de la mano de los desarrolladores de The Incredible Adventures of Van Helsing. Se tratará de un sandbox RPG de acción cuya salida se prevé que será en 2016, pero del cual solo tenemos un pequeñísimo trailer. Mientras tanto, silenciosamente, Deadpool ha vuelto a Steam y tiendas digitales. La razón de esto me imagino que será la cada vez más cercana fecha de estreno de la película y que ya estén saliendo trailers e imágenes filtradas sobre esta. En cuanto a la bomba de publicidad sobre Deadpool explote, las ventas del juego también aumentarán, y esa era una oportunidad que no querrían desperdiciar. Lo que me pregunto es, ¿por qué no han dicho nada? Ahora atentos porque vamos a tratar tres temas muy diferentes pero igual de interesantes. Empezamos con Shenmue 3, que han alcanzado un nuevo récord en Kickstarter al haber recaudado 6.333.295 dólares. El director dijo que se necesitarían al menos 10 millones para hacer todo lo que tienen previsto, es decir, han superado con creces el objetivo de 2 millones en la campaña y no me extrañaría nada que con la financiación que consigan a partir de ahora lleguen de sobra a esa cantidad de 10 millones deseada. Los fans de Shenmue están de enhorabuena. La segunda noticia es que Deathloop, un multijugador de terror, tendrá una población limitada. Es decir, en el juego hay dos facciones. Una es una especie de bestia que cuando se queda quieta es invulnerable a todo por lo que solo pueden ser matados cuando están en movimiento, mientras que la otra son los típicos humanos con armas que van a por ellos. Pues cada vez que un jugador muera, se restará uno de esa población total y una vez se llegue a cero, el juego se cerrará y no podrá volver a jugarse. Me imagino que mucha gente lo comprará para poder jugar a ese juego que no estará disponible más adelante, pero por otro lado, ¿quién quiere gastarse el dinero en algo que no va a poder disfrutar dentro de X tiempo? Y más aún, ¿qué pasará con la gente que se lo compre y a la semana siguiente se acabe? No sé si esto funcionaría bien o si simplemente los desarrolladores buscan publicidad lanzando una idea al aire y luego cambiando su opinión si ven que no funciona. Habrá que esperar a ver si dan más detalles. Por último, Deep Silver separa a Jagger, los desarrolladores de Spec Ops The Line, del desarrollo de Dead Island 2. Al parecer entre las dos compañías había diferencias sobre por qué camino llevar a esta nueva entrega de la franquicia, así que por el momento no se sabe cuál es el futuro de Dead Island. Me imagino que la pasarán a la otra compañía, pero ya no será lo mismo. Y por esta semana ha sido todo. Gracias a todos por ver este vídeo, espero que os haya gustado y ahora os dejo con la música de fondo de hoy creada por Yorif Shab. ¡Que paséis un buen día! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.